Bien, bueno, las últimas novedades, sabemos que ocurrió un hecho lamentable en la localidad de Figuera en el día de ayer. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Sí, lamentablemente ayer en horas tempranas, esto habrá sido alrededor de las 15 horas aproximadamente, lamentablemente contamos con, bueno, nos solicitan en la localidad de Figuera en una química, una fábrica que está en refacción, en donde lamentablemente un operario estaba realizando unas tareas de mantenimiento, para una empresa terciarizada y, bueno, hubo un problema en la estructura, aparentemente se desplomó el techo, bueno, y esta persona a raíz de la caída que sufre el impacto, bueno, lamentablemente perdió la vida. ¿Es un joven de 19 años? Sí, sí, es un joven de edad, recién iniciado su día, digamos, laboral y con la empresa, así que, bueno, lamentablemente se está investigando, bueno, se van a hacer las pericias correspondientes en el techo para establecer bien cómo fue la situación, pero bueno, todo indica, por lo que vimos, de que se desplomó una de las partes del techo, una de las chapas, y cayó, digamos, directamente al vacío. El joven no es de la localidad de Figuera. No, 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 esta persona es de Villa, bueno, vino acá como te decía con la empresa a trabajar y, bueno, lamentablemente terminó de esa manera. En el día de ayer hubo también algunas personas detenidas. Sí, alrededor de las 18 horas aproximadamente, 17 horas, nos solicitan en calle Mayorano y 9 de Julio aproximadamente, acá en Lisandro de la Torre, perdón, en razón de que habría una persona agrediendo físicamente a un femenino, después ingresa a otras comunicaciones, la cual solicitaba nuestra presencia porque una persona estaría amenazando de muerte a unas jóvenes con un arma blanca, bueno. Arriban las unidades al lugar y es así que constatamos la presencia de un sujeto, el cual tenía en su poder un arma blanca, por lo cual, bueno, se procede a la demora inmediata en el lugar y en ese entonces se acercan varias jóvenes y una señora también grande, la cual nos manifiesta haber tenido un altercado con este sujeto y producto de ese altercado, bueno, este sujeto las amenazó con esta arma blanca. Así que por tal motivo se detiene a la persona, se secuestra el arma blanca y se traslada a todo a sede prevencional. ¿La persona es mayor de edad? Sí, 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 son todos mayores de edad. Las jóvenes, una era menor de edad. Las jóvenes intervienen en esta situación al ver el altercado producido entre los mayores, digamos, intentaron interceder para defender o auxiliar a la señora, bueno, y fue ahí donde también resultaron víctimas de las amenazas. Digamos que esto no tiene que ver con el robo, es una discusión que termina de esta manera. Sí, según los primeros indicios que tenemos respecto de las declaraciones que hemos tomado y otros antecentes previos, se trata de un problema de años que vienen teniendo, de hecho son vecinos y bueno, tienen un problema ya de hace mucho tiempo y por eso es que se produjo este altercado, bueno, lamentablemente desenlazó con este tipo de amenazas que son graves y por eso es que tuvimos que trasladarlo a sede prevencional. Fueron puestos a disposición del fiscal, bueno, el fiscal va a ser quien dictamine, digamos, los pormenores, dictaminó, perdón, los pormenores legales a seguir respecto de este hombre. En Aranda, ¿hubo una picada de autos también? Sí, anoche también, esto fue en realidad hoy a la mañana, fue alrededor de las 5 de la mañana, en Ruta 21 y San Nicolás, ingresa una comunicación la cual daba cuenta de que había dos vehículos aparentemente corriendo picadas. ¿Sobre la ruta? Sobre la ruta, sobre la ruta y San Nicolás, una cosa totalmente peligrosa porque justamente, primero que es peligrosa la picada en cualquier lugar, pero bueno, en este caso peor porque justo en esa zona hay una curva que es muy pronunciada. Así que bueno, arribamos al lugar, observamos la presencia de dos vehículos que estaban a gran velocidad, pero bueno, logramos detener a uno de ellos, el otro logró darse a la fuga. Este, en este vehículo se encontraba un hombre mayor de edad, no es de nuestra ciudad, este, el cual, bueno, fue detenido y trasladado a sede prevencional, no solo porque no contaba con ningún tipo de documentación, digamos, que pudiese acreditar, digamos, su presencia en el lugar, quizás de trabajo o no, sino que también, bueno, esta persona, este, no era de nuestra ciudad, era de otra ciudad, no tenía hisopado, no tenía, de otra provincia, mejor dicho, perdón, era de la ciudad de Buenos Aires, no tenía el hisopado correspondiente, entonces, bueno, fue trasladado de manera inmediata a sede prevencional y puesto a disposición del fiscal en turno, que hasta el momento sigue, continúa su estado de detención. ¿No se sabe o no dijo nada por qué estaba en nuestra ciudad, por qué se comportaba de esa forma? La persona en todo momento manifestaba de manera errática y con evasión respecto de las preguntas que se le hacía al personal policial, así que se lo traslada no solamente por lo que significa estar en esa hora en la vía pública, sino también por una indagación de hechos, por quizás poder estar relacionada a la posible comisión de algún hecho delictivo.